Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más Estamos en otro vídeo De... bueno, vídeo tutorial básicamente No sé, suena muy antiguo eso de vídeo tutorial Estamos en otro vídeo más para explicaros esta vez las cartas de habilidad Permitidme coger todas las cosas que tengo por aquí pendientes Y... nada, vamos para allá El último que he traído ha sido sobre las cartas de... O sea, las cartas de habilidad, sí Y ahora vamos a hablar sobre las cartas de apoyo, las de soporte Que ya no sé ni hablar Pues nada, con ellas podéis hacer las mismas cuatro cosas Bueno, en realidad tres, porque la de subir de límites no podéis con las de habilidad O sea, con las de apoyo, perdón Solo podéis mejorarlas, evolucionarlas y venderlas Y funcionan pues igual que las otras En la pestaña de evolucionar, pues las evolucionas Tienes dos iguales O si no tienes dos iguales, pues una más Un material Si tienes materiales En mi caso no tengo Para esta Tengo materiales para las pequeñas Así que vamos a ir a las pequeñas Esta misma Veis, tengo materiales aquí de uno Y esto, como he dicho en el vídeo anterior Pero bueno, voy a decirlo aquí que para eso es Este vídeo sobre esto Pues a diferencia de las cartas de habilidad estas Cuando las evolucionas, cuando subes las estrellitas Sí que sube su poder O sea, aparte de que ya te permite subir la carta Más de nivel hasta el 20 Luego es hasta el 30, hasta el 60 y hasta el 100 Pues también te sube la potencia Entonces simplemente por el hecho de evolucionarla ya se vuelve mejor Y eso está muy bien Porque con las de habilidad no pasa Si no lo recordáis Con las de habilidad Al subirla no pasa Se queda todo como está Luego que te permite subir la habilidad Y el nivel En evolución hay más Simplemente las evolucionáis Y ya está En mejorar En mejorar pues Las cogeis y las subís de nivel Vale Pues por ejemplo Bueno, esta misma Que ya tengo nivel bastante Una vez que estáis aquí Lo mismo podéis gastar cualquier tipo de carta Podéis gastar estas cartas si queréis Claramente apenas os sube Como veis solo sube un punto No sube nada básicamente O sea, te da 80 por carta Incluso si Vale, es que todas estas las tengo equipadas 40 80 Quería poner una de 3 Pero claro que no tengo ninguna de 3 Para que veáis cuánto da Y una de 4 Y así Pero bueno, cuanto mejor sea la carta Que le pongáis Más puntos os va a dar No sé decir si va de 40 En 40 ahora mismo Porque la verdad es que no utilizo esto O sea Cuando subo las de apoyo No utilizo las de habilidad Así que no sé En apoyo lo mismo Y cuanto más Fuerte sea la carta Más nivel Más estrellas Más todo Pues Más experiencia os da Vale Y da bastante Da una barbaridad Pero las más importantes Son las de materiales Que son las que se utilizan Y aquí Pues tenéis 3 cartas Tenéis las de material de apoyo Evolución O sea, estas son de evolución Pero las que ponen así Balón de experiencia De apoyo No tengo ninguno Porque ya lo he gastado Luego tenéis Las de evolución De experiencia Y de habilidad Y las de carta Una de carta De nivel 1 Pues os da 60 Una de habilidad De nivel 1 Os da 40 Y la que más os da Por supuesto Es la de apoyo No tengo ninguna Para enseñaros Pero bueno Es la que más experiencia Os da Porque es para lo que son Aquí lo podéis subir Hasta el nivel máximo Que os permite la carta Y no tengo mucho más Que decir Del tema de evolución El tema de vender Es lo mismo Entráis y las vendéis Dependiendo de cual sea Dependiendo del nivel Dependiendo del poder Dependiendo de etc Etc Pues os dan más O menos monedas Como podéis observar Sé que va un poco rápido Pero bueno Podéis ver que hay de 10 Hay de 500 De 100 también O sea Dependiendo de la carta Pues os da Costan más o menos ¿Qué más cosas? Pues vamos al tema importante Y es Bueno Cómo se consiguen Ya lo sabéis También Las podéis conseguir Pues en el traspaso Si esto me permite Aquí en este No sé si alguna vez cae No estoy seguro Pero lo que sí os cae Son los balones Así que bueno Podéis jugarlo Y los sitios Donde se consiguen Aparte de si por aquí Os dan Es en mercados En los mercados De los eventos Por ejemplo Aquí pues ahora hay En este Que ya he conseguido La mía Que había ¿Veis? Por ejemplo Aquí más abajo Había una Ah, me la pone al final Vale, sí Por comprarla Aquí veis Ya la tengo conseguida No todos los mercados Hay, vale Por ejemplo En este No hay nada O sea Depende del mercado Que Depende del mercado Que pilléis Y aquí por ejemplo Lo que tenéis Son los balones De evolución En estos mercados Que este es el de pago Si tenéis Por ejemplo Entonces bueno En los mercados De evento Pues lo tenéis También las conseguís En el mercado normal Pero son bastante estándar Y bueno Oye Para empezar Está bien Pero luego tenéis Que cambiarlas Con fichas de liga Aquí tenéis dos opciones Una que son Con 100 fichas Y otras que son 300 Y esto lo podéis comprar Cuantas veces queráis Compráis una Daís aquí a actualizar Que no os cuesta nada Y actualizáis Y os vuelve a aparecer Luego podéis mirar De vez en cuando En estos otros mercados Pero yo nunca he visto ninguna Y Básicamente Pues eso Eventos Eventos Y el mercado No hay mucho más Tampoco No de las podéis conseguir Y ahora pues Para que os sirven Que esta es una parte importante Pues estas os sirven Para equipar a los personajes Si esto me permite Aquí En apoyo de equipo Todas están en apoyo de equipo Vale Y básica Ostras Este mal tengo equipado Vale Me viene perfecto Para enseñaros Y justo aquí En lo de apoyo de equipo Lo que hace es Aumentaros las estadísticas Por ejemplo Veis aquí pone Más 742 Eso quiere decir Que este jugador Aparte de sus estadísticas base Pues le ha aumentado La defensa Un 742 ¿Cómo? Pues con estas dos cartas En otros Como vais a ver En este Por ejemplo Pues he aumentado Todas las habilidades En 3600 Y aparte Bueno También la técnica Y la defensa Depende de la carta Que pongáis Pues le aumenta Una cosa u otra En este caso Pues aparte de lo que Le mejoro con las cartas De velocidad Pues tengo mejorado Otro Por otras Otras activas Otras De esto ¿Cómo se llama? Otras características Y habilidad de equipo Vale El apoyo Pues aquí hay dos maneras De De formar A los personajes ¿Vale? Una es Pues el equipo Con cartas Para que más o menos Todas las estadísticas Sean iguales En este caso Pues podría decir Bueno Le aumento el ataque Que es lo que tiene más bajo O dos Le aumento Que es la manera Que yo lo veo Más correcta de hacer O lo que a mí Mejor resultados me ha dado Que le potencio Las cartas Estas cartas Como hablé en el vídeo anterior Cuando Miráis esta cosa Mantenéis apretado Y os aparece Pues veis que Cuanto mayor sea En este caso Tu resistencia Mayor será La habilidad de la carta Y en este caso Cuanto mayor sea la velocidad Mayor será la habilidad De la carta Entonces yo Como quiero Que al activarse Estas cartas Sea O sea Tenga más potencia La carta Pues simplemente Le mejoro Le mejoro La velocidad Y la resistencia Pues voy a cartas de apoyo Le doy Aquí tenéis los filtros En mi caso Pues quiero resistencia Y pues por ejemplo Le voy a poner esta Que es la más tocha Que tengo Si mantenéis sobre ella Lo mismo Os dicen las capacidades Algunas tienen capacidades Y os dicen A quien podéis equipárselas Como por ejemplo Esta No era esta Perdón Era esta Esta solo se la puedo equipar A personajes de PT Y aparte de esto Y aparte de esto Tiene esta capacidad De apoyo Que es que potencia Todas las habilidades Un 100% Y O sea Bueno Le aumenta un 10% Perdón 100% no Le aumenta la habilidad Un 10% Cuando se activa Entonces esta Esta está muy bien O sea Aparte de todas las habilidades O sea De todas las características Perdón Tiene habilidad Como veis En algunas cartas Aparte de ponerte resistencia Y bueno Grado la resistencia Por así decirlo Os trae Os trae Os trae Os trae Os trae Bueno Espera Os lo enseño mejor aquí Que lo tengo puesto En este lo tengo puesto Vale Os trae Pues cosas Como traen esto Trae Defensa Velocidad Y entrada ¿Qué es esto de entrada? Pues esto es una característica Esto quiere decir Que aparte de la defensa Y la velocidad Pues te aumenta Un 10% Tu habilidad de entrada Si tienes una Y se activa Entonces estas cartas Si las pones a un personaje Está bien que ese personaje Tenga una habilidad Que la vaya a utilizar Como esta Esta tiene una entrada Que además Esta entrada Escala con velocidad Entonces esta carta Que me da velocidad Y me mejora la entrada Me viene muy bien Lo mismo Como pasa aquí Tengo este Que me aumenta el regate La técnica Y la velocidad Y resulta que este regate Pues aumenta con técnica Entonces al utilizar esta carta Me aumenta el regate Un 10% Aparte de lo que ya se potencia Por Los Por la velocidad Por los 1200 de velocidad Pues en este caso Le he puesto la resistencia Y vamos a ver Y vamos a ver Si tengo algo de velocidad Y si no tengo nada De velocidad Pues le aumento Simplemente la resistencia Vamos a ver Algo de velocidad Si tengo Aquí No se leer ya Y no tengo nada Bueno esta Vamos a ponerle esta No es la más fuerte Pero veis Ya las tengo equipadas Así que vamos a equiparsela Y ahora pues este personaje Pues ha aumentado su Eh Resistencia En 659 Y su velocidad En 317 Este número No quiere decir Que sea lo que te aumente La habilidad Porque Si tienes Cartas Que te den Varias cosas Como es Por ejemplo Esta De Defensa Velocidad Y entrada Pues como veis Aquí pone 2172 Pero resulta Que esto solo aumenta 1086 La defensa Y 1086 La velocidad Y el conjunto total Es el que da 2172 O sea Este es el potencia De De la carta total Y luego pues dentro Te pone cada característica Cuanto le da En estas cartas Como Mira en esta también ¿Veis? Defensa y técnica Y esto es la suma Y en todas las habilidades Pues es Un 600 en todo En este caso Que está tope Y te pone 3600 O sea Pero luego Están estas cartas Esta carta por ejemplo Me da más Esta de resistencia Que esta Lo único que esta Me sube todas las estadísticas Entonces bueno Pues vais viendo Por ejemplo En los defensas Estos pues no necesitáis Tiro O sea Para que necesitáis Un disparo En estas defensas Si no van a disparar Podéis ponerle ataques Si queréis que sean Más agresivos Le aumentaría muchísimo Pues las cosas Que suban De velocidad De técnica Y de defensa Luego aquí En los delanteros Pues les pondría Tiro Lo que más Y ataque Lo que más Y luego Pues hombre Aumentaría Pues dependiendo De como suban Las cartas En este caso Pues sube con velocidad Pues le aumento La velocidad Esto es como Lo hago yo Luego cada uno Lo puede hacer Como quiera No hay Una regla de oro Y no sé Qué más cosas deciros Básicamente ya sabéis Todo Recordad Que hay cartas Que tienen Algunas características Como estas Que son Se pueden subir A pt Y luego Otra cosa Este es un consejo Mío aparte Hay unas cartas Muy muy buenas En la parte Del mercado Este Que están aquí Al final Del todo Aquí Perdón Pedazos de memoria De mercado Estas cartas Que cuestan 1500 1500 Y luego Van aumentando ¿Por qué van aumentando? Pues porque la carta Va aumentando ¿Vale? O sea Esta por ejemplo Te da más Y un 10 Y cuando compras Esta que es más cara Pues Bueno Creo que te da lo mismo Debería darte más Vale No te da lo mismo Bueno Pensé que daban más No he hecho nada entonces Pero estas últimas Estas últimas Sí que son muy buenas Porque Te dan Cosas diferentes El tiro por ejemplo Y bueno Básicamente lo que vas Es a esta tienda Esta tienda Tiene tres monedas Como veis Estos balones Estas fichitas Y estas Como cintas de vídeo Vale ¿Cómo se consigue cada cosa? Pues vamos por partes Los balones Los conseguís En el traspaso Aquí en el traspaso Con los recuerdos Con los recuerdos De traspaso Cada vez que tiréis Un conjunto tal de 10 Pues conseguís un balón Cuando voy a tirar Solo Solitario para que veáis Lo que me refiero Cuando tiráis un traspaso Si tiráis conjunto 10 Pues es por 10 Os dan 10 balones De estos O sea Cada traspaso que tiráis Es un balón En total Pues son 10 Y aparte de eso Pues os pueden venir dentro Aquí como recompensa Más balones Entonces lo que tenéis Que contar Básicamente Es que cada tirada Es un balón Y así es como Se consiguen los balones Estos Luego Las otras moneditas Las otras cositas Se consiguen aquí En retos En estos Un camino Y este un camino Este es con un equipo De estudiantes de primaria Tenéis que vencer Estos partidos Que ahora lo vamos a ver Vale Empezáis por abajo Y vais Y vais Y vais Y vais Y vais Y vais Subiendo Y cuando acabáis Un partido Si esto me deja Yo os lo enseño No Este ya lo tengo hecho Así que este no me vale Como no aparecía Completado Pues dije Bueno a lo mejor Pero no Cuando ganáis un partido Pues os dan Estos Estas cositas Y esto Pues utilizan El evento Para Lo que os enseñé Y luego La tercera moneda Que es la más tediosa De todas A ver si esto me deja Ir a La tercera No tengo muy claro Pero si mal no recuerdo Que puede que me esté equivocando Era en las historias secundarias En el último Las historias secundarias En el último Aquí Estas son las fichas De reto Vale Vale hacer cualquier Historia secundaria Hacéis el nivel Este 4 Y conseguís eso Haciendo las historias Primarias O las secundarias También conseguís Los trozos estos Que son los que En la parte del traspaso Conseguís los balones Entonces pues Si queréis Ir a por esas cartas Pues podéis coger Estos Estas historias Cualquiera de ellas No la más La verdad Y de paso Pues cuesta lo mismo 30 Y de paso Pues podéis conseguir A los personajes Exclusivos De las historias secundarias Y nada Le dais a tope Lo jugáis O tiráis aquí esto Y pues vais Consiguiendo estas fichas Y también vais Consiguiendo esto Que luego hacéis Sin el traspaso Lo que yo os aconsejo Es si queréis Empezar Por las primeras Que son las más baratas Que son solo Con los balones Pues que hagáis Las historias primarias O sea Historias primarias Las historias más baratas Perdón Que ya sean De la historia principal O de aquí De la historia secundaria Cogeis este por ejemplo Que cuesta 5 Cada uno Y así podéis hacer esto ¿Por qué? Porque podéis jugar más Y ahora por ejemplo 20 jugadas O 20 tiradas Serían 100 Es 6 veces más barato Que el de la historia 4 Y de hecho es el más barato El de 5 Luego en la historia principal Tenéis En el primer episodio En el primer capítulo Lo mismo Las más Madre mía Me he equivocado Aquí en el episodio 1 Capítulo 1 Tenéis también Los más baratos Lo único que estos Son de 6 Es uno más caro Pero bueno También es más barato Que las otras La diferencia es que aquí Pues os pueden dar Esto de saltar los partidos Y os pueden dar Pues estas Fichas De entrenamiento Que a lo mejor Pues son útiles Quien sabe En mi caso no En mi caso De saltar partidos Y el otro No me valdría para nada Entonces Pues nada Recapitulemos Las cartas de habilidad Ya sabéis Como evolucionarlas Y demás Las conseguís En los mercados Y en los eventos Y a lo mejor En algún traspaso Depende del traspaso Y Tampoco hay Mucho más que decir Las tenéis que comprar Con las monedas De los eventos En este caso Las que os he enseñado Están ahí siempre Y para conseguirlas Son con los balones Que conseguís En traspaso Que para conseguir Esos balones Tenéis que jugar Historias principales O secundarias Y os darán Esos ticket Que en el traspaso Canjeáis Por los balones Luego en las secundarias Conseguís La segunda moneda Las fichas Y me faltaba una Que es en las historias De evento Haciendo los partidos Del primero Primario Y secundario Que se resetean De vez en cuando Vale De hecho creo que se resetean Ahora el 10 O cuando Si el 10 Pues podéis conseguir La tercera moneda Y con esas tres Pues podéis conseguir Estas cartas Que están bastante bien La verdad Te suben todas las habilidades Y al menos que hagas Un equipo exclusivo De De un atributo Siempre vas a tener Algún atributo ST SP TC O PT O sea siempre ¿Por qué pone TQ? Bueno pues TQ Es TC Pero da igual TQ O sea siempre vais a tener Un atributo rojo Uno verde Y uno azul En el equipo Es Casi inevitable Y luego si vais a estas últimas Pues están muy Estas están muy guapas Pero como veis Son las que más Caras son Pero te aumentan el tiro Aparte las estadísticas Base que te dan Te aumentan el tiro Que está muy guapo Estas también están bien Pero bueno Son lo mismo Que estas Y lo mismo que estas Solo que van aumentando El precio Para hacer más difícil De conseguirlas Y con esto Y un bizcocho Porque no me quiero enrollar más Como veis De estos va a sobrar Con esto y un bizcocho Porque no me quiero enrollar más Espero que os haya gustado Que os haya aclarado Alguna duda Y pues nada Nos vemos en un próximo vídeo Que no se ya de que será Espero que os explicaré No se La liga O que os puedo explicar ya Pero alguna cosa surgirá Pues no me enrollo más Nos vemos En un próximo vídeo Que disfrutéis este Ya sabéis Dadle me gusta Compartidlo y todo eso Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!